El 13 de febrero de 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social conmemora el Día Internacional del Condón, impulsando intervenciones en salud y creando conciencia para fomentar el uso correcto y consistente del condón para prevenir infecciones de transmisión sexual. El condón es una funda fina y elástica que se coloca en el pene o la vagina. Su uso correcto en las relaciones sexuales reduce eficazmente el riesgo de contagio de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, debido a que funciona como una barrera mecánica que impide el paso de bacterias, parásitos o virus como el herpes, la hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana o virus del papiloma humano. Además, contribuye a la prevención de embarazos no planeados. Si eres usuario del IMSS y tienes vida sexual activa, acude a tu unidad de medicina familiar. En Prevenims podrán asesorarte sobre el uso correcto del condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual. En tu unidad de medicina familiar, el equipo de salud te dirá cómo y por qué es importante su uso para el cuidado de tu salud sexual y reproductiva. El personal del IMSS te informará cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual mediante el uso correcto y consistente del condón. Instituto Mexicano del Seguro Social